La carta con la que Francia Márquez mostró su molestia por la remoción de su jefe de seguridad y pidió mantenerlo en el cargo. El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez era el jefe de seguridad de la vicepresidente y ahora será investigado por el supuesto incremento injustificado en su patrimonio. La vicepresidente Francia Márquez envió una carta hasta el Ministerio de Defensa en el que expresó su descontento por la remoción de su ex jefe de seguridad, investigado por el supuesto incremento patrimonial injustificado del teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez. De manera atenta le informo que por medio del señor teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, coordinador de protección vicepresidencial, he sido informada que le fue notificado el llamamiento a calificar servicios mediante correo electrónico. Situación que debió ser manifestada previamente a la suscrita a través de su despacho, con el fin de prever su relevo, manifestó Márquez. Es que Hurtado Bermúdez ahora deberá explicarle a las autoridades el incremento patrimonial que, hasta ahora, parece injustificado. La revista Cambio reveló que el uniformado envió una carta en la que admitió que su patrimonio rondaría los cinco mil millones de pesos. Una fuente anónima indicó que ese aumento estaría vinculado supuestamente con que el exoficial cobraba sobornos por dejar pasar cargamentos de droga hacia el exterior. Las autoridades también buscan establecer las razones del incremento de su patrimonio entre 2020 y 2021. En esos años habría adquirido 11 bienes en Bogotá, Tuluá y Santa Marta. Pese a las pruebas y los señalamientos que han salido a la república, la vicepresidente pidió mantener en el ejercicio de sus funciones al teniente coronel de la policía. Le solicitó disponer con quien corresponda mantener en el ejercicio de sus funciones al señor teniente coronel, previo del cumplimiento de los actos administrativos a que haya lugar, hasta que surta el reemplazo por un funcionario de mi entera confianza, le dijo la vicepresidente al ministro Velázquez. La vicepresidente también pidió que se le informara con anterioridad las decisiones que afecten su seguridad y la de su familia. Lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad, recalcó Márquez al ministro.